Conexión con Olguita La del casco rosa Dicen que manejar por Quito es atreverse a ir en un campo minado Hoy con nuestro scooter y casco rosa vamos a verificarlo Acompáñenos Nuestra primera parada la hacemos en la Vicentina en la calle Iberia Donde encontramos una pequeña familia de baches Les presento Aoyon, su hijo Ojin y su esposa Ollita Continuamos nuestro recorrido y ahora nos encontramos en la calle José Tobar Donde también les tengo novedades Hay un amigo al que les quiero presentar Tiene más de una cuarta de profundidad A este lo llamaremos Huecatron Por su peligrosidad para los vehículos Junto a él se desarrolla su nueva variante A la que le pondremos nombre una vez tenga la capacidad destructiva de Huecatron Hemos recorrido las calles de la Vicentina por tan solo 10 minutos Ahora nos encontramos en la Toribio Hidalgo Y este es el panorama común Baches Y al ser este un barrio tradicional No queremos dejar de nombrarles a este como Tripita y a este Miski También es importante recordar que las alcantarillas se encuentran así Sin sumideros, las tapas han sido sustraídas Por ello les invitamos a las autoridades a que se acerquen, constaten y tomen los correctivos del caso Y si es que usted desea que les visitemos, recuerde escribirnos a las Guarmis del Barrio Que juntos le pondremos un nombre a su bache Las Guarmis del Barrio ¡Gracias! ¡Gracias!